Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo utilizar el traductor en Facebook Messenger. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de Facebook. Muy bien, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde está nuestra foto de perfil, la presionamos y nos va a dirigir al menú principal. Entonces aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice configuración y privacidad. Y como podemos ver, si la presionamos, pues nos van a aparecer nuevas opciones. Tenemos que dirigirnos a donde dice idioma. Una vez aquí entonces vamos a elegir, puede ser por ejemplo idioma del dispositivo en caso de que tú hayas cambiado a otro idioma o a su vez aquí simplemente puedes personalizar tu aplicación. Entonces vamos a dar un clic en inglés. Y ahora pues esperamos un momento y automáticamente ya se cambió como tal la aplicación al otro idioma. Entonces vamos a dirigirnos también a Messenger y pues actualizamos y también pues la aplicación se va a cambiar como tal al mismo idioma pues el cual tú cambiaste en Facebook, ¿no? Y listo, amiguitos. Si no se te cambia de idioma, entonces vamos a verificar que tengas actualizada la aplicación de Messenger. ¿En dónde lo hacemos? Pues en Play Store. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!